¿Quieres aprender qué es el número másico y el número atómico? Pues quédate, porque te lo explico muy rápido. ¡Empezamos! ¿Vale, chicos? ¿Qué es esto? Bienvenidos a esta locura. Número atómico y másico. Vamos a aprender qué es cada cosa. Muy fácil. Os vais a encontrar un montón de veces, a partir de ahora, este tipo de nomenclaturas, de expresiones, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el titanio. El titanio es un metal. Metal de transición, que se llama. Y le hemos puesto aquí unos números ahí. Vale, 50 y 22. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo lo he visto? Pero no sé lo que es. Vale, pues espera un momento que te lo voy a explicar. Espérate un momento. Titanio 50 y 22. ¡Qué interesante! Vale, se ha puesto aquí el símil, ¿vale? Lo que sería. Por ejemplo, tenemos un compuesto X, ninguno que sea X. X es Y, ¿no? El xenón. Pero X no hay, ¿vale? Es cualquiera. Cualquiera. Tenemos un número A y un número Z. ¿Y qué es eso? Pues chicos, os presento el número másico y el número atómico. Y fijaos, fijaos, porque esto es muy curioso. ¿Qué es el número másico y el número atómico? Para empezar. A parece atómico, ¿no? Pues no es atómico. A es de másico. ¿Por qué? Pues porque el que se lo inventó le apeteció poner ese día A, másico. Y Z, atómico. ¡Sí! Estaba un poco mal de la cabeza. ¡Sí! ¿Y qué? Ya está. No se puede cambiar. Ahora no vas a venir tú a cambiarlo y yo tampoco. Así que nos toca vivir con este. Con este sufrimiento, ¿vale? Esto es como lo de 77 más 3 no es 100, chicos. Más 33 no es 100. 77 más 73 no es 100. Pues esto es parecido. Entonces, la A es el número, a ver si lo digo bien, número másico. ¿Vale? Y la Z es el número atómico. Y esto es importante porque siempre se me olvida. ¿A que sí? ¿A que siempre se me olvida cuál es cuál? Bueno, pues el que empieza por la A no es el A, es el otro. ¿Vale? El que empieza por la A no es el que parece, es el otro. Entonces, aquí sí que el atómico, la A, va antes que la Z, A, arriba, Z, abajo. Porque la A va antes que la Z. Eso lo hicieron bien. Eso por lo menos, bueno, dijeron, venga, esto, esto, hasta aquí se lo pasamos. Pero luego ya lo del másico y atómico no lo vieron. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el número másico y el número atómico? Número másico es el número de protones más electrones. O sea, son los protones más los... Perdón, más neutrones. He dicho electrones, perdón. Protones más neutrones. Es decir, en el núcleo, sabemos que un átomo tiene su núcleo con cosas. ¿Qué hay en el núcleo? ¿Cosas guays o feas? Bueno, estoy pintando cosas que no... Y aquí los electrones. Entonces, en el núcleo hay protones más neutrones. Esto. Esto. Está en el núcleo. Y el número atómico es el número de protones. Solo los protones. Es decir, que si tengo aquí, en este caso, para que lo veáis bien, la zeta vale 22 siempre es el número pequeño. Obviamente, la zeta es el pequeño porque solo son protones. El grande son protones más neutrones. Obviamente, va a ser más grande que la zeta. Porque, aparte de los protones, le estoy sumando los neutrones. Y además, sabemos que neutrones tienen que haber los mismos o más que protones. Vale. Entonces, ¿cómo sé yo el número de protones del titanio? Pues 22. Vale. Muy fácil. Entonces, el número de protones del titanio es 22. En este caso, te lo voy a poner así, ¿vale? Sería 22. Cambia. Para cada elemento es uno distinto. Y si te fijas en la tabla política, están ordenados desde el hidrógeno hasta el último que no sé cuál es. Pero es uno muy grande, muy grande. Tiene un montón de protones. Y entonces, el número másico es el protones más neutrones. Y en este caso sería, por ejemplo, 50. Entonces, si yo quiero calcular el número de protones, pues sé que son 22. Y por lo tanto, también sé que el número de electrones es el mismo que el de protones. Por lo tanto, también son 22. Siempre las mismas cargas positivas y negativas. Protones son positivos, electrones son negativos. Y siempre hay lo mismo, positivo y negativo. A no ser que sea unión, un gación, un anión. Ya llegaremos, ya llegaremos. Estamos en esto. Número de protones más número de electrones. Vale. Y ahora, quiero calcular los neutrones. Número de neutrones. Pues, ¿cómo lo calculo? Pues muy fácil. Si estos son los protones y estos son los protones más los neutrones, si aquí tengo 22, ¿cuántos me faltan para hacer 50? Bueno, pues resto. 50 menos 22. Si lo voy a hacer así, la cuenta de la vieja. Esto queda en 8, me llevo una, 28. ¿Me cuadra? Sí. ¿Por qué? Porque hay los mismos o más. Hay más que protones. Por lo tanto, guay, este átomo está bastante guapo. Y así es como calcularíamos protones, electrones y neutrones. Muy fácil. Vale simplemente con el número másico y el número atómico. Simplemente esto es todo lo que tienes que saber. Sí. Espero que haya quedado claro. ¿Vale? Suscríbete, cuádate de suscribirte, dejar las dudas en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos. Adiós.